Reggae music, flow latino Enemigo quiere tirarme pero no puede ser tranca cuando yo comienzo a improvisarla Porque la canto de la montura tira la suelto con mi lírica Enemigo quiere tirarme pero no puede ser tranca cuando yo comienzo a improvisarla Porque la canto de la montura tira la suelto con mi lírica Digo extra, extra de el vocero Lluvia, viento, torrenciales, volcanes y huracanes Calores y temblores es lo que vendrá para la tierra por su maldad Pero la biblia no decía que la humanidad viviría los tiempos finales Donde vendría guerra, hambre, peste, muerte Aunque tú dejaste de esconderte Esto es realidad porque el mundo cambiará porque amará más a las tinieblas Enemigo quiere tirarme pero no puede ser tranca cuando yo comienzo a improvisarla Porque la canto de la montura tira la suelto con mi lírica Enemigo quiere tirarme pero no puede ser tranca cuando yo comienzo a improvisarla Porque la canto de la montura tira la suelto con mi lírica Hay dos como yo tirando en el latin flow cantando reggae music Yo te digo la verdad Échate pa' allá, no vayas en verdad No vayas en verdad El Chaleng Comisun Reggae music 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 Gracias por ver el video.